No sé qué voy a hacer sin tus caricias Sin este gran amor que me arrebatas Que me quitas, que me robas y que me matas Tal vez algún ladrón, algún fiesta de ti Malgastero mío, soy el señor de ti Tal vez algún señor de mucha plata Me ponga presión nuestro amor Como si nada, como si nada Algún ataque, alguna noche, de escapada Este amor que tantas veces entregaba Era un mirado y no tan bien Y así como si nada, como si no importara nada Como si nada, me ha sacado el corazón Con todo y arriba, me lastimaste que ha llevado Mi esperanza, mis ilusiones, amor Como si nada, como si nada, como si nada Y ahora, como me quitas este amor Como si nada, como si no importara nada Luché por tu querer, luché por tu querer Luché por tu querer, te di todita mi vida No sé qué voy a hacer sin tu caricias No hay perdido Y ahora, como si nada, como si nada, como si no importara nada Y ahora, me quitas este amor Como si nada, como si nada, como si nada Como si nada, como si no importara nada Y hoy, en el festival de la seta, que no se juega conmigo, esta salsa ser verdad. Y ahora, como me quinas este amor, como si nada, como si no importara nada. Hoy, que me brinda tu cariño, y me arreglas este amor, ese pavo que me da, como si no importara nada. Hoy, que me brinda tu cariño, como si nada, como si no importara nada. Hoy, que me brinda tu cariño, y me arreglas este amor, como si nada. Hoy, que me brinda tu cariño, como si no importara nada. Como si no importara nada Como un homenaje sencillo A un sonero que gozaba Ese camino azul quita Y lo lindo que cantaba Ahora, como me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Camino Abre este canto de voz